Abriendo los micrófonos a las opiniones sin censura Ya, 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 sin censura con Vicente Serrano A todos los leo nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano Sus opiniones a través de nuestra transmisión de Facebook Live También leo algunas opiniones que nos llegan a través de nuestro canal de YouTube Sin Censura Media Gracias por participar y le recuerdo también que desde cualquier parte de Estados Unidos Usted se puede conectar a nuestra línea sin censura Marcando al 1-800-750-4542 Para participar 1-800-750-4542 Omar, buenos días ¿En dónde nos escucha o dónde nos ve? Desde San Diego Desde San Diego ¿Nos estás viendo por Facebook o por YouTube? Facebook Cuéntame mi querido Omar, te escuchamos Mira pues, solo quiero dar mi testimonio Verdad, es Esa persona no sabe lo que está haciendo Yo sufrí mucho Con inmigración Me temían, me quitaban el carro Pero Afortunadamente hace Un par de años me dieron un permiso Este Y empecé mi compañía De pintura Y este Pero con esto ahorita El año pasado, en noviembre Agarré la licencia ¿Entiendes? Y No he comprado la aseguranza Para Para Usar la compañía Y ahorita me da temor De De Agarrar la aseguranza Porque ¿Tú te refieres ¿Tú te refieres a esa persona Que no sabe lo que está haciendo A Donald Trump? Sí Sí, porque Si nos da Si nos da Yo Cuando me dieron el permiso Pues yo estoy agradecido Por Por Que me dieran el permiso Y Quiero que vean Que sepan que Si nos da una oportunidad O sea Podemos hacer cosas Y aportar a este país ¿Entiendes? Yo con mi compañía Puedo aportar Mucho dinero A este país Y Desgraciadamente Nos están negando Esa oportunidad Yo estoy en la lista negra También Y Ahorita me da Temor de invertir Porque Quien sabe si mañana Nos vayan a sacar ¿Entiendes? ¿Por qué dices que estás en la lista negra? Pues porque Tengo un permiso Nada más de trabajo Si están Están pensando en sacar hasta A Los que tienen Este Residencia Y yo solo tengo un permiso Imagínate a mí Que soy Que tengo solamente Permiso Permiso de trabajo ¿Tienes? Si Permiso de trabajo Solamente No soy ciudadano No soy residente Pero aún así He llegado un poquito Más alto Que Algunos que tienen Residencia O Que son ciudadanos Me puse a estudiar Y saqué mi licencia De Como compañía ¿Cuántos empleados tienes? Pero ahorita No tengo Porque no he iniciado Todavía bien O sea Tengo mi compañía Pero no he Invertido Para Comprarla Ajá Sí Sí Pues qué tristeza Hermano ¿De dónde eres originario? De México Acapulco Caray Creo que eres un Ejemplo De cómo el mexicano Sí paga Con trabajo Arduo Cuando se le da La oportunidad legal De estar en Estados Unidos El problema Es este miedo Esta incertidumbre ¿Qué necesitas Escuchar Por ejemplo Del gobierno de México? ¿Qué necesitas Escuchar? ¿De dónde necesitas Escuchar Para que se calmen Las aguas Y puedas Seguir adelante? Pues que se metan Un poco Que cambien La apatía Que tienen Sobre nosotros No les interesa Solamente les interesa El ganar dinero Ellos Robar Robar Y no les interesa Me gustaría Que hicieran Tratados Ellos Para que Nosotros Pudiéramos Trabajar Legalmente ¿Entiendes? A mí me están dando La oportunidad De trabajar Legalmente Y lo estoy haciendo Pero Realmente No me animo A invertir Voy a comprar Aseguranzas Para ser como compañera Tengo mi website Y todo Todo tengo en regla Y ahorita Con esto Ya No creo Que deberías de temer Hermano Si estás en regla Si no tienes cola Que te pisen Si estás legalmente Creo que con la frente en alto Y con toda la dignidad Que amerita el caso Deberías de Continuar Con tus planes Con tus sueños Y poner en alto El nombre de los mexicanos De los hispanos En Estados Unidos Gracias por tu control Y gracias por tu programa Que nos da un poquito De luz En toda esta oscuridad Que nubes De humo Que están formándose Alrededor de todos Nosotros Los 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 que vendemos A este país Inmigrantes ¿Entiendes? Oye Omar Gracias ¿Cómo te enteraste Hermanos indocumentados? Pero pareciera que Hay personas que no entienden Esta situación Que viven muchas familias Y bueno Aquí escuchamos a todos Le agradezco A Julia Rendón Terrazas Que me tome la llamada Julia es abogada Mexicana Ya con una vida En Estados Unidos Y leí algunos comentarios Que hacía en las redes sociales Es una persona A la que conozco Por muchos años Y Y no estoy de acuerdo Con ella Pero pues para eso Está el programa Para debatir Ella pareciera Defender las acciones Del Presidente Donald Trump Y Voy con ella La saludo Con mucho gusto ¿Cómo te va Julia? Hola ¿Qué tal? Buenos días Vicente Buenos días Julia Oye Julia Pues no del todo De acuerdo Con tus Comentarios Con lo que escribes En Facebook Señalando Que Básicamente Respaldas Estas órdenes Ejecutivas De Donald Trump ¿Cuál es tu punto De vista Acerca de esto? Porque No sé si escuchaste A un mexicano A un paisano Que está legal En este país Y que tiene miedo Por todo lo que está ocurriendo No podemos respaldar Algo que Que le mete miedo A nuestra comunidad Tú pareciera Que sí lo haces No Yo no No es que yo quiera Que le metan miedo A la gente Que está legal En este país Pero En particular Mi comentario Tiene que ver Con lo de los refugiados Tiene que ver También Cómo trata México Las fronteras Que no tiene Ningún tipo De control No puede controlar Su propia corrupción No puede controlar El crimen Y pues hay miedo Aquí en este En este país Sobre todo en la frontera Que está controlada Por el crimen Por el narcotráfico Ya los paisanos Ya no pueden cruzar Igual como cruzaban antes Porque tienen miedo De que los roben De que los asesinen Porque la frontera Desgraciadamente Está controlada Por el narcotráfico Y eso es algo De lo que ataca Donald Trump Cuando dice Que va a poner Su muro Que yo creo Que un muro No es la solución Pero si le mete presión A un gobierno Que ha sido inepto Para controlar Su frontera Y para poder darle Seguridad A su propia gente ¿Cómo podemos...? Julia, pero cuando Haces una referencia Positiva A las órdenes Ejecutivas Que le hacen La vida imposible A nuestros hermanos musulmanes Pues estás apoyando Las políticas De este presidente Que después irá Por nosotros Que irá por los hispanos Ya se habla incluso De órdenes ejecutivas Que iría en contra Hasta de residentes legales ¿Cómo apoyar eso? En nombre de la seguridad ¿Cómo apoyar eso? En nombre de la seguridad No es un pleito En contra de las personas Por su religión ¿No? Es más que nada Porque de estos países De los que ellos vienen Los refugiados No sabemos realmente Quienes son Porque cuando te hacen Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Porque tú En tu comentario En Facebook Hacías referencia A atentados terroristas Los terroristas Que cometieron El más grave Atentado En la historia De Estados Unidos El de las Torres Gemelas El 11 de septiembre Del 2001 Llegaron de Arabia Saudita Y Arabia Saudita No está en esta lista De siete países Blanco De Donald Trump En esta orden ejecutiva A ver ¿A qué te refieres? Efectivamente No está en la lista Porque Arabia Saudita Es un país Que participa Y que provee Información Sobre sus ciudadanos Que es un poco más Confiable Que la de estos otros países Como en Siria Por ejemplo No sabemos Exactamente Entonces vamos por el mundo Vamos por el mundo Y en cualquier rincón del mundo Vamos a prohibir la entrada De ciertos países De ciertos personajes De ciertos ciudadanos Con la idea De que Vamos a desconfiar Pero no No es prohibir Es simplemente Revisar el sistema Que nosotros tenemos Interno Porque tiene muchos errores Ha habido muchos atentados Aquí en Estados Unidos Donde yo creo Que una vida Vale la pena Investigar Ha habido La gran mayoría De atentados terroristas En los últimos años En nuestra generación Julia Han sido cometidos Por personajes Terroristas De Estados Unidos No necesariamente Extranjeros Salvo este El ataque Del 11 de septiembre Del 2001 Que fue cometido Por ciudadanos De un país Que no está en la lista Pero vamos a ver Timothy McVeigh Estadounidense El del maratón de Boston Personajes que estaban aquí Es terrorismo Interno No podemos hablar De los extranjeros No es terrorismo interno Los personajes Que hicieron El atentado En Boston Viajaron A países Donde iban A campamentos Terroristas Y no había manera De saber Que estaban haciendo Y porque estaban Visitando Esos Campamentos Y regresaron Y cometieron Una atrocidad Y dejaron A mucha gente Marcada Por el resto De su vida Y asesinaron A personas Y no solamente Eso Sino también Causaron Mucho miedo En la comunidad Para ir a eventos Públicos Eventos masivos Este Y es porque Nuestro sistema No 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 Vigila Pero ese miedo Es una hipocresía Porque no me digas Que hoy en día No sacas No sacamos A nuestros hijos A un evento Multitudinario A un evento Masivo Por lo que ocurrió En Boston Seamos Honestos Si 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 hay mucha gente Que no asiste A esos eventos Porque tiene miedo Tiene miedo De que te pongan Una bomba En medio De un De un Desfile En medio De un Evento masivo Como lo que es El Alapolusa Este El año pasado Yo tuve la oportunidad De ir Y la seguridad Me causaba Mucho miedo Nada más De ver El tipo De seguridad Que teníamos ¿Por qué? Porque No sabes No sabes Porque están Poniendo tanta seguridad Había mucha seguridad Y a la hora De la salida La gente Si había mucha seguridad Es una contradicción Lo que me estás diciendo Que en nombre De la seguridad Nacional Hay que Prohibir La entrada A los ciudadanos De estos países O hacerles más estricto El proceso Y dices que te daba miedo Porque había gran seguridad En este evento musical Multitudinario Masivo En Chicago No hay congruencia Yo lo que no entiendo Es porque Es como si tu llevas Un invitado a tu casa Y tienes hijas Y no lo conoces Y lo dejas entrar a tu casa Como si nada Solo por una benevolencia Y termina la persona Atacando tu familia O haciendo algo Es algo O también se puede convertir En el mejor amigo De tu vida También También puede ser Pero antes de meterlo A tu casa Tienes que saber Quien es esa persona Eso es lo único Que se está pidiendo Es saber Si el sistema Está bien Cómo revisar el sistema Son 90 días Y yo creo que son 90 días Que vale la pena Vale la pena Para los refugiados Para que esos refugiados Entren aquí Y todos estemos seguros Y ellos estén tranquilos Pero Julia Ya muchos de los detenidos Tenían una vida Acá en Estados Unidos No es en contra No es en contra De estas personas Es en contra Del sistema americano De inmigración Que no funciona Hay mucha gente Que llega Se queda No se sabe Qué hacen No se sabe A dónde van No se sabe Cuáles son Sus conexiones No tenemos Los recursos Gastamos mucho dinero Para investigarlos Tenemos que ver Cómo podemos mejorar Este sistema Ahora no podemos Discriminarlos Y ponerlos en una lista negra Nada más porque llegan aquí Porque va en contra De las leyes Que protegen Una vez entran al país Todo el mundo está protegido Por las mismas leyes ¿Debería de aplicarse Estos procedimientos Más estrictos También a los mexicanos? Yo creo que sí Sobre todo a esas personas Que vienen de lugares Donde hay Este Mucho narcotráfico Sí debería Porque el narcotráfico Aquí por ejemplo En Chicago Hay una conexión enorme Con México Este señor Que acaba de hablar De Acapulco Mira Acapulco Cómo está Mira cómo está Iguala Todo lo que es La Sierra de Guerrero Que son los productores Números 1 De Amapola De México La heroína mexicana De ahí es de donde viene Pero yo soy De Sonora Por ejemplo Yo soy ciudadano Tú eres ciudadana Pero en su momento Cuando era residente Permanente No entiendo Esto que estás diciendo Porque yo soy de Sonora Y no porque haya narcos En Sonora E históricamente Sonora sea Una zona Donde Está presente El crimen organizado Voy a permitir Que se me Señale Como Entre comillas Posibilidad De ser Criminal Estamos mal Cuando lo vemos De esa manera ¿No crees? Pues sí Porque No quieres tú Que te discriminen A ti simplemente Por venir de un estado Donde tienen Narcotráfico Pero si ves aquí A los hermanos gemelos Que agarraron Que por eso Agarraron también Al Chapo Ellos tenían Una conexión Muy grande Con el Con el Badarihuato Ahí donde es El Chapo Guzmán Y es gente Que sabe Que se conecta Y que tiene Una relación Directa Con esas personas Son los que Le abren el camino Aquí Son los que Les abren El mercado Aquí en este país Por eso Hablan de esos Criminales No estamos diciendo Que todos Lo son Pero tenemos Que saber Tenemos que encontrar Una manera De cómo poder Vincularlos O de cómo Poder Investigarlos O cómo De poder Rastrearlos Para poder Acabar con Todo eso Mira el crimen Que tenemos En Chicago No podemos Acabar con Él Pues sí Pero estamos Mezclando Peras con Manzanas No me digas Que el crimen En Chicago No podemos Acabar con Él Por los Mexicanos Ay Principalmente Es por la droga Mexicana Que llega aquí El problema Que tenemos Aquí Es de droga Es la heroína Bueno Entonces Que se haga Lo necesario Para detener La droga No a las personas Efectivamente Entonces Tienen que Revisar El sistema Tienen que Ver A ver Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Poner Un registro Donde todo Mundo Que está Comprando Armas Masivas Vamos a Entonces Investigarlos A todos Por igual Americanos Ciudadanos Vengan De México Vengan De Países Terroristas Tenemos Que ver De qué Manera Pero que El gobierno Hay que dejar Que el gobierno Investigue Y vea Cuál es El sistema Cuáles son Los métodos Que van A usar Para poder Prevenir Todo ese Tipo De atentados Como el Atentado Que hubo En Miami Como el Atentado Que hubo En Boston O sea Es cuestión De tiempo De que vuelva A suceder Entonces Entonces tú Estás A favor De que Se le ponga Mano Dura A la Inmigración Incluso Latinoamericana Mexicana Sobre todo Yo estoy Yo sí Estoy a favor De que se le ponga Mano Dura A la Inmigración No es una hipocresía Cuando tú eres Mexicana Y en algún Momento Pero ¿Por qué voy a hacer Hipocresía? Yo vivo en este País Yo no quiero salir A la calle Y tener un Atentado A la mitad De la calle Ah O sea Que los mexicanos También podríamos Cometer un Atentado No los mexicanos No pueden Cometer un Atentado Entonces te estoy Preguntando Te estoy preguntando Sobre los Latinoamericanos Y los mexicanos Los mexicanos Traen mucha droga Los mexicanos Traen mucha droga Tenemos que Ver la manera De poder Controlar eso Y Aunque entre las patas Nos vayamos Aquellos Aquellos mexicanos Que somos honorables Y que estamos Dentro de la ley No No se deben De ir entre las patas ¿Por qué se van a ir Entre las patas? Pues Entonces ¿Cómo le hacemos? Por eso Tenemos que ver Tenemos que dejar Que el gobierno En esos 90 días Investigue Y vean a ver ¿Cuál es el sistema Que vamos a implementar? ¿Tú crees que 90 días Van a entrenar mejor a la gente? ¿90 días es suficiente Para crear una estrategia? No, no creo Pero pueden tener Pueden revisar el sistema Y pueden ver Cuáles son los errores Que tenemos A lo mejor El error es humano A lo mejor Las personas Que están Revisando documentos Son muy pocas A lo mejor Necesitamos dar Más recursos A lo mejor Necesitan contratar Más personal No sé A lo mejor Necesitan Más inteligencia A lo mejor Aquí en Chicago Por ejemplo Necesitamos más agentes De la DEA Más agentes Encubiertas Más minorías Involucrados Involucrados En la policía Y lo de los terroristas Pues es Tenemos que ver Qué es lo que podemos hacer Para poder Garantizar La seguridad De los ciudadanos De este país Y yo no entiendo Por qué Para la gente Le cuesta mucho trabajo Pensar Y entender Que es por la propia Seguridad de todos Hablas de la droga Pero también Me sorprende Que seamos tan cortos Con nuestras opiniones Porque hablas De tener la droga Cuando creo Que Estados Unidos Puede hacer mucho Para controlar el consumo Y de eso No has hablado Por ejemplo Que si la droga viene Es porque hay un consumo En Estados Unidos Y bueno Si hay un debate Sobre controlar La frontera En ese sentido Pues también Se puede hacer mucho Si controláramos el consumo Se controlara La venida de la droga ¿No? Ese es el argumento Que a los mexicanos Les gusta usar Para culpar A los americanos Por usar las drogas ¿Y no es así? Sí, sí, sí Y sí, sí La gente tiene que O sea Tiene que haber un programa Y ya los existe Y hay muchos programas Y se gasta mucho dinero Para darle servicio A las personas Que están Y no podríamos pensar No sería más inteligente Julia Porque yo siempre he dicho Que la drogadicción El consumo de drogas En Estados Unidos Es un problema De salud pública Utilizar los 16 mil O 20 mil millones De dólares Que quieren invertir En construir un muro En invertir En programas sociales Y de salud pública ¿No sería más inteligente? Pero eso no detiene La droga que entra Sí, pero sí detiene El consumo Y si hay droga Por más que haya droga No va a haber consumo Y se cae el negocio ¿No es así? No No es así Bueno O sea Oye Déjame preguntarte Déjame preguntarte Porque tú eres ciudadana Estadounidense Y seguro que viajas A México seguido Si la cosa fuera al revés ¿Tú estarías dispuesta A aguantar También Esas Dificultades Que a los ciudadanos Estadounidenses Yo soy ciudadano Estadounidense Nos revisaran hasta Por debajo de la lengua Cuando vamos de regreso A nuestro país A pesar de que Hayamos vivido Y nacido Y crecido En México Si vamos como ciudadanos Estadounidenses ¿No crees que deberían De someternos al mismo proceso Y no ocurre en estos momentos? Ya nos revisan Cuando van Los mexicanos Sí, sí nos revisan Y nos revisan Porque buscan dinero Y buscan armas Julia, tú tienes que admitir Que no es El mismo La misma vara Para los que vamos De aquí hacia allá Que los que vienen De allá hacia acá Cuando los mexicanos Vienen de allá para acá Que tienen papeles Y entran ahí No los están revisando No es como cuando Los colombianos viajaban ¿Te acuerdas Cuando los colombianos Viajaban En los años 80 y 90 Cómo los revisaban A todos Hasta los mismos Ciudadanos americanos Esta mañana Acabo de hablar De que el Cónsul de protección Del Consulado General De México En Chicago Ya está reportando Casos de personas Que han sido detenidas Hasta por 12 horas Mexicanos Turistas Que vienen a Chicago En el aeropuerto Ojer Es un reporte Del día de hoy Que han sido detenidos Hasta por 12 horas Una familia Por más de 10 horas Tú dime si eso Está correcto No sé No sé por qué Los detuvieron No sé A ver Vamos a mover Vamos a mover El debate Porque yo siempre Le he dicho A nuestra gente Que este espacio Está abierto Para todos Tú me conoces Y así nos mentemos La madre en el debate Pues todo el mundo Tiene derecho a opinar A ver ¿Te parece buena La gestión de Donald Trump? Porque muchos piden Incluso hasta su renuncia Ya a solo una semana De haber asumido el poder Muchas personas Dicen que este tipo Está loco Que es un ególatra Yo lo he dicho Hay personas que incluso Dicen que así como va Terminaría mal Su presidencia El ex abogado De Richard Nixon El expresidente Nixon Dice que acabaría En una locura La presidencia de Donald Trump Si sigue así ¿Tú cómo evalúas Desde tu perspectiva Personal La gestión Y los anuncios Las firmas De órdenes ejecutivas De Donald Trump? Él Es una exageración ¿Cómo votar por un personaje Que le apuesta al odio Y a la división? ¿Por qué apoyar A un presidente Que tiene con el Jesús En la boca A muchos De nuestros paisanos? Mira Vicente Yo voté por él Porque yo pensé Que eso podría ayudar A los mexicanos Porque los mexicanos Necesitamos que nos Resuelvan el problema Del narcotráfico ¿No? ¿Ves cómo está acabando Nuestro país? Es triste Y es lamentable Yo soy del estado De Guerrero Y la gente Está muriendo allá Los comerciantes No pueden vivir Tranquilos Porque los están amenazando Todo el tiempo Para que paguen No se puede vivir así Tenemos que encontrar Una manera de solucionarlo Y el gobierno mexicano Es muy corrupto Y es muy inepto Y le damos mucho dinero Para que combata algo Que no está combatiendo Entonces yo pensé Que con Donald Trump Le iba a apretar Las tuercas A este gobierno Y nos iba a traer Una buena solución Para combatir el crimen ¿Y tú crees que Anunciando un muro En la frontera Se van a solucionar Las cosas, Diego? Pues ya le metió Mucho miedo No nos hagamos mensos Ya metió mucho miedo A Peña Nieto Ya metió mucho miedo A todos los del gobierno allá Oye mija Pero a ver Entiende O se ponen las filas Entiendo tu postura Como de que me chingue yo A que se chingue mi abuelita Pues que se chingue mi abuelita O sea Si ponen un muro en la frontera Y dejan que las drogas Se queden en México Pues Dios mío Dios proteja A nuestras familias Y a nuestros amigos En México Ya está así Ya está así El muro no va a ser nada El muro realmente Para mí Yo la verdad Yo no estoy a favor del muro Yo no creo que realmente Venga a solucionar el problema Yo creo que lo que Que debe de existir Es un acuerdo con México Para que vengan trabajadores Como el señor que está ahorita Hablando Que estuvo hablando Que debe de existir un programa Donde ellos puedan venir Y puedan regresar a su país Trabajen legalmente Esos son el tipo de soluciones Que debe de existir Oye Tú entraste Tú entraste como ciudadana No, ¿verdad? No, yo entré Como Con visa De estudiante Entonces ¿Por qué Le imitarías a la gente A que vengan Se la chinguen trabajando Y que luego se regresen? Oye ¿No te parece una Una Incongruencia? No, no se la siguen trabajando Pero que les den Les den papeles Hay mucha gente Yo he hablado con mucha gente En el estado de Guerrero Que ellos antes venían En el programa De bracero Venían Trabajaban Y se regresaban Porque ellos no quieren vivir aquí Ellos quieren venir Trabajar Ganar su dinero Regresan Invierten en negocios allá Activan la economía Pero ya ahorita Ya nadie quiere venir Porque tienen miedo En la frontera Pero ¿Tú no has escuchado Las historias de los braceros Que fueron Maltratados Discriminados Explotados Sí Eso sí Eso ocurrió Pero por eso No se supone Que está aquí El gobierno mexicano Defendiendo los derechos De los mexicanos Con sus departamentos De protección Y ver que no se les violen Y que los trabajadores No abusen de ellos Y les corran Para que no les paguen Sus dinero Pues sí Se supone Que el gobierno mexicano También tiene que Poner de su parte Les pagamos mucho dinero En papeles Para que no No invierten nada Ni el mismo Consulado mexicano No invierten nada ¿Cuánto dinero Pagamos aquí? ¿Cuánto dinero Vienen y pagan Los paisanos Todos los días? Yo quiero ver ¿Cuánto invierte El gobierno mexicano En el consulado En la comunidad Aquí Para programas Para defenderlos? Nada No hay ningún tipo De relación Entre el consulado Y la comunidad mexicana En Chicago Bueno, déjame En ese sentido Preguntarte No, no, no Déjame en ese sentido Preguntarte Tú dices que el gobierno De Donald Trump Haga ese trabajo Que creo que nos corresponde A nosotros los mexicanos Tú, una mujer Con título universitario Con ciudadanía Yo con ciudadanía Desde esta trinchera No nos corresponde A nosotros Los que ya estamos Acomodados De este lado De la frontera Provocar el cambio En México Y no dejarle en manos De un ególatra Desgraciado Repugnante Como tu presidente ¿Cómo lo vamos a provocar? ¿Cómo lo vamos a provocar? Llevamos cuantos años Aquí viviendo Y no lo hacemos Yo lo hago Yo voy Yo escribo Yo escribo Sobre corrupción Pero mira Sabes una cosa Yo tengo miedo De que me asesinen a mí Y asesinen a mi familia Por lo que yo hablo allá Todo el mundo tiene miedo Nadie habla de nada Yo estoy pensando En crear una organización En mi estado Donde investiguemos La corrupción Investiguemos Al gobierno local Porque son corruptos Roban Todo el mundo Entra al gobierno Y después A nadie meten a la cárcel Pero todo el mundo Sale rico Eso es lo que podemos Hacer nosotros Eso es lo que podemos hacer Pero cada vez Si queremos hacer algo Y hacemos una crítica Los mexicanos Se ofenden todos Y la crítica No es sobre el mexicano La crítica Es sobre un gobierno Inepto y corrupto Y creo que tienes Mucha razón En ciertos puntos Porque yo también Desde estos micrófonos Desde estas cámaras Lo critico Una clase política Que se enriquece A costillas del pueblo En efecto Las relaciones que tienen Con el crimen organizado Pero ¿Cómo apoyar A un gobierno Que no solamente Ya está jodido El México Los mexicanos De México Sino que quiere joder A los mexicanos De acá De Estados Unidos ¿Cómo defender A un gobierno Que provocaría La salida De muchos paisanos Hacia ese México Jodido Del que tú Me estás describiendo? Mira Todavía nos estamos Adelantando Yo creo Que los Chicos Los dreamers Van a tener Una oportunidad Yo creo Que con este gobierno Vamos a poder Ver más oportunidades Y realmente Se va a abrir La conversación Para que esas personas Que llevan muchos años Viviendo aquí Que tienen una situación Que son inmigrantes Ilegales Que viven bajo la sombra Que los saquen Pero con los demócratas No se va a poder hacer Porque los demócratas Lo que quieren Es proponen Abiertas Las fronteras No quieren Que se restringa Nada No hablan De cómo De cómo mejorar El sistema De inmigración Interno Entonces no se va a poder Llegar nunca A una solución A veces hay que estar Del otro lado Para que se pueda Llegar a la solución Ahora lo que debería De existir Es más liderazgo De los latinos En el partido Republicano Para que no nos estén Combatiendo todo el tiempo Y para que existan ideas Que den solución A nuestros paisanos Pero lo único que hay Es una crítica Déjame preguntarte Tú eres abogada ¿No? Sí ¿Acá en Estados Unidos O en México? Yo soy abogada En México Y tengo una maestría De la Universidad De Northwestern Pero es en Derecho corporativo Ah, muy bien Pero si tú sabes De leyes ¿Consideras que pueda estar En la línea De lo inconstitucional Lo que está haciendo Donald Trump? ¿Lo de la orden Ejecutiva De los refugiados? Sí No creo Tú respaldas eso De tu presidente No creo Porque él ¿A quién está defendiendo Los derechos Constitucionales? ¿De los ciudadanos Que ya De los ciudadanos Americanos O de los refugiados Que son extranjeros? Pero fíjate Fíjate lo complejo De un país Como Estados Unidos En mi familia Somos una familia mixta Hay inmigrantes Indocumentados En mi familia Y también Se estarían violando Mis derechos Como ciudadano A mi familia Precisamente El derecho A la familia No Ahorita no ha habido Ningún ataque Sobre los inmigrantes Pero no Te lo estoy dando Como ejemplo Estas familias También son mixtas Estaba viendo Un video De un señor De Irán Cuyo hermano Es refugiado Pero él ya es Ciudadano De Estados Unidos Y llorando El señor dice ¿Cómo le hacen esto A mi hermano? O sea Tenemos familias mixtas Que se están llevando Entre las patas Déjame cerrar Con esto Porque no quiero Ay Es un tema De nunca acabar Yo sé Yo sé Déjame cerrar Con esto Déjame preguntarte Tú votaste Por Donald Trump Tú has escrito En las redes sociales A favor de las órdenes Ejecutivas De Donald Trump Entonces Me hace pensar Que no te has Desilusionado De Donald Trump No eres de las Desilusionadas De Trump Hay cosas que sí Como lo del impuesto Que nos quieren poner Del 20% Eso Lo único que va a afectar Es a los americanos No va a afectar Realmente Al mercado mexicano O sea No van a pagar Julia Me hace sentir Como que tú Te sientes más americana Que mexicana Yo soy los dos Pero te duele Te duele Lo que te va a afectar El bolsillo Pero no te duele Lo que le hacen A nuestra comunidad Mexicana Claro que me duele Lo que hacen A mi comunidad Como no me va a doler Yo quisiera Que todos salieran Y que les dieran papeles A todos Y que los inmigrantes Pudieran tener Y no tener Que estarse escondiendo Yo conozco Mucha gente Que vive así Y yo entiendo Su problema Pero como lo vamos A solucionar Si llega un demócrata Y nada más Hacen promesas Para que les den votos Y no hacen nada Pero Barack Obama Deportó casi 3 millones De personas En su mayoría mexicanos Lo sé Y que no nos prometió Que nos iba a dar Una solución Para toda esta gente Y no hizo nada O sea Donald Trump No ha dicho nada No ha hecho nada Y vas a ver Vas a ver Que vamos a tener Más beneficios Con él Que con lo que tuvimos Con los demócratas Porque los republicanos Controlan el congreso No me digas eso Bueno vamos a ver Si porque la gente Piensa que ellos odian Solamente porque son republicanos Bueno déjame Déjame volverte a preguntar Tú todavía respaldas Al presidente Por el que votaste ¿Hasta cuándo Vas a poder hacer Un balance Y decir Esta fue una farsa Un fraude Como lo estamos denunciando Muchos Que este señor Es un desastre ¿En qué momento? No sé Cuanto No sé Es que lo que pasa Es que él acaba de entrar Tenemos que darle tiempo La oposición Es más bien política La oposición es política Él el primer día Que entró Lo primero que hizo Fue hablar de trabajos Para la gente que está aquí Mira Muchos inmigrantes Que están aquí Perdieron sus trabajos Ahorita que cerraron Unas compañías Que se fueron a México Pues sí Pero muchos inmigrantes Indocumentados No pueden soñar Con tener acceso A esos trabajos Porque el Iberafay Está vigente Y les están revisando Los papeles Y están siendo más duros Y más estrictos Con los inmigrantes Indocumentados Me acaba de hablar Un Un Seguidor de sin censura De originario De Wisconsin Que anda en Las Vegas Y me dice Vicente Me tengo que regresar A Wisconsin Porque acá El Iberafay Está duro Entonces ¿Cómo se va a beneficiar Esa comunidad? No nos venda sumo Pero ¿Y ustedes ¿Qué es lo que pretenden? No Es que no somos Ustedes No somos Unos contra otros Somos todos Julia Por eso Al final ¿Cómo podemos resolver El problema? Pero me hace sentir Como que Somos unos contra otros Y no nos hemos dado cuenta Que eso es precisamente Lo que está provocando Donald Trump Una división De musulmanes Contra católicos De gente del medio oriente Asiáticos Contra hispanos Eso es lo que no queremos Y yo te invito Para que busquemos Formas de beneficiar A la raza A pesar de que ¿Por qué no le preguntas a la gente Entonces ¿Qué es lo que ellos quieren? Quieren que les den A todos papeles Y este Pero todavía Se siga metiendo Más gente O sea Es lógico Que los ciudadanos Americanos No quieran Pasar A ese otro paso De darle Los papeles A la gente Porque la frontera Es porosa Porque no para Es un círculo De no parar Pero tú tuviste La oportunidad Julia Pero tú tuviste La oportunidad No nos olvidemos De dónde venimos De dónde ¿Qué somos? Yo tuve la oportunidad De trabajar Yo siempre tuve Visas de trabajo Por eso Pero tú tuviste La oportunidad De ir a la escuela De venir con una visa De estudiante Sí Y hay gente Que viene aquí Y que debería De tener la misma oportunidad Pero si entró De una manera ilegal ¿Qué quiere? Violaron las leyes De un país Bueno Al final del día Fue eso Oye A ver Cuando te das la vuelta Para vernos Cara a cara Aquí en estos estudios Y seguir con este debate Perfecto Me encantaría Es la abogada Julia Rendón Terrazas Votó por Donald Trump Defiende a Donald Trump A capa y espada Y seguramente usted Quiere opinar también Espero sus llamadas Desde cualquier parte De Estados Unidos Al 1-800-750-4542 Los leo En serio Los estoy leyendo a todos A través de nuestra transmisión En Facebook Live En Sin Censura Con Vicente Serrano En Facebook Y a través de nuestro canal De YouTube Sin Censura Media Yo sé que muchas personas Pedían que le colgara El teléfono Que no le demos espacio A estas voces Que tal vez Son antagonistas De la forma en que Este servidor Expone las cosas Y defiende A la comunidad Inmigrante Pero por eso Se llama Sin Censura El programa Porque tenemos Que escuchar A todos Y ese es el compromiso De Vicente Serrano Un servidor Le prometo Que regreso En muy poco tiempo Vamos a cumplirle A los patrocinadores Regreso después de esto No se pierda Las opiniones